Una noticia que es comentada en reuniones, leída a través de redes sociales y vista a través de medios de comunicación, es la llegada de Uber a Saltillo. Su director de comunicación para México, Centroamérica y el Caribe, resuelve a continuación algunas de las dudas más frecuentes de los ciudadanos. Es común que nos preguntemos si reemplazará Uber a los taxis o si tienen miedo de que los taxistas reaccionen de manera violenta como en otros lugares de la República. Yo creo que es muy importante entender que Uber es un servicio completamente distinto, totalmente distinto al del taxi y que nosotros venimos a ofrecer una opción de transporte para todas aquellas personas que más bien tienen un coche particular y hasta ahora no han encontrado una opción distinta a manejar su propio coche. En las noches poder ir a la fiesta y disfrutar sin la preocupación de después manejar ellos, poniéndose en peligro a sí mismos y a otras personas. Podemos tranquilamente convivir distintas opciones de transporte, las tradicionales, las nuevas y que sea el usuario el que decida cuál es la que mejor le convenga según la necesidad que tenga. Uber brindará la posibilidad de que algunos saltillenses se autoempleen. Uber es una aplicación que le da la oportunidad a miles de personas de con su propio vehículo ser choferes privados y son personas que no trabajan de tiempo completo con la con este servicio. Es decir, tenemos muchísimas amas de casa, estudiantes, jubilados, personas que lo que quieren es solamente trabajar unas 4 o 5 horas, a lo mejor al día, al mes o al año y en los próximos 12 meses queremos que vamos a darle la oportunidad a 8 mil personas de saltillo en poder con su coche ingresar dinero extra. En toque del costo de cada viaje que un socio conductor de Uber realice, el 75% será para él. Hoy en día Uber opera en 477 ciudades alrededor del mundo. Para RCG informó Diego Obregón.